El telescopio espacial Hubble de la NASA detecta una estrella supergigante que hace algo nunca antes visto. La gigante roja de la constelación de Orión literalmente explotó por los aires. Después de volar al espacio, la fotósfera fracturada se enfrió en una nube de polvo, que bloqueó la vista de la estrella desde la Tierra. Los investigadores han concluido, a partir de los datos obtenidos por el telescopio espacial Hubble de la NASA y varios otros observatorios, que Betelgeuse, una estrella supergigante de color rojo brillante, explotó en 2019 y como resultado produjo una gigantesca eyección de masa superficial, algo que nunca se ha visto en el comportamiento de una estrella normal. Las eyecciones de masa coronal ocurren cuando rutinariamente partes de la tenue atmósfera exterior del Sol, la corona, son expulsadas. Sin embargo, la eyección de masa superficial de Betelgeuse liberó 400 mil millones de veces más masa que una eyección de masa coronal. Después de esta agitación catastrófica, la estrella monstruosa aún no se ha recuperado por completo. Según Andrea Drupper, del Centro de Astrofísica de Harvard, Smithsonian y Cambridge, Massachusetts, Betelgeuse está haciendo algunas cosas inusuales en este momento. Al interior está como rebotando. Varias observaciones nuevas revelan cómo las estrellas rojas pierden masa cuando sus hornos de fusión nuclear se queman antes de su explosión, como supernovas. La pérdida masiva tiene un impacto significativo en su destino. A pesar del comportamiento sorprendente pentulante de la estrella, no hay evidencia de que Betelgeuse esté a punto de explotar en corto plazo. Por lo tanto, no es necesariamente indicativo de una explosión inminente cuando se produce una pérdida de masa. Por lo tanto, Drupper está creando una historia novedosa de una convulsión titánica que nunca se había visto en una estrella envejecida antes, después y durante la erupción. Como parte de este estudio se incluyen datos del observatorio robótico Estela, datos del espectrógrafo Fechel, del reflector Fled, del observatorio Wimplet, datos del Observatorio de Relaciones Terrestres Solares de la NASA, datos del telescopio espacial Hubble de la NASA y datos de APSO. Según Drupper, los datos de Hubble resolvieron una parte fundamental del misterio. Nunca antes habíamos visto una gran eyección masiva de la superficie de una estrella. Nos quedamos con algo que no entendemos completamente. Es un fenómeno totalmente nuevo que podemos observar directamente y resolver los detalles de la superficie de Hubble. Estamos viendo la revolución estelar en tiempo real. Con más de un millón de millas de diámetro, una columna de convección burbujeó desde las profundidades de la estrella, lo que posiblemente causó el estallido titánico en 2019. Esto resultó en choques y pulsaciones que desprendieron el trozo de fotósfera, dejando a la estrella con una gran superficie de polvo frío debajo de la nube de polvo. Ahora Betelgeuse está tardando mucho en recuperarse de su lesión. Después de volar al espacio, la fotósfera fracturada se enfrió en una nube de polvo que bloqueó la vista de la estrella desde la Tierra. Pesaba aproximadamente varias veces más que nuestra luna. Incluso los observadores del patio trasero que observaron el cambio del brillo de la estrella pudieron detectar el oscurecimiento, que comenzó a fines de 2019 y duró algunos meses. Ubicada en el hombro derecho de la constelación de Orión, Betelgeuse es una de las estrellas más brillantes del cielo. Además, la frecuencia de pulsación de 400 días de la supergigante parece haber desaparecido. A medida que el brillo de Betelgeuse varía y su superficie se mueve, los astrónomos han medido este ritmo durante casi 200 años. Una explosión de esta magnitud resultaría en su interrupción. Puede haber un desequilibrio de las células de convección de las estrellas, lo que provoca sus pulsos regulares. Los espectros 3 y Hubble sugieren que las capas externas pueden ser normales, pero la fotósfera aún se está reconstruyendo en la superficie como una placa de gelatina. A pesar de las eyecciones de masa coronal de nuestro Sol, que eliminan las pequeñas piezas de su atmósfera exterior, los astrónomos nunca han observado que la superficie visible de una estrella sea lanzada al espacio en una cantidad tan grande. Como resultado, las eyecciones de masa coronal y las eyecciones de masa superficial pueden ser fenómenos diferentes. Si la gigante estrella Betelgeuse reemplazara al Sol en el centro de nuestro sistema solar, su superficie exterior se extendería más allá de la órbita de Júpiter. Los puntos calientes en la superficie de la estrella fueron resueltos en 1996 por Drup usando al Hubble. Era la primera vez que se fotografiaba directamente otra estrella. Ahora el material expulsado puede ser detectado en luz infrarroja por el Gran Telescopio Espacial Webb de la NASA.